Ahí está el Buscat Internacional. Yo vengo llegando a las 4 de la tarde, hoy día domingo. Tenemos para unas 2 horas más o menos acá que estoy estudiando. Voy a ver los buses que hay. Tengo que hacer la fila, después acá las cosas de la ría, la posición de mano, la posición de abajo. Tengo que ocupar un poquito un cuadrado. Tengo un paso fronterizo de los Libertadores.